En este país tenemos ya en la línea a Cristian Espinosa, periodista ecuatoriano. Colega, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos acá desde Ecuador, donde lamentablemente estamos viviendo estos hechos de zozobra. Estamos las familias ecuatorianas en una situación de incertidumbre total. Esto es un hecho que rebasa todo lo que se ha imaginado y es lamentable lo que estamos pasando aquí en Ecuador. Cristian, coméntanos un poco cómo es que ha sucedido este secuestro. Cómo llegan a ingresar estas personas y actualmente, ¿cuánto es el número de secuestrados en esta casa televisora? ¿Se tiene el número? Bueno, la información está en desarrollo, pero claro, es una toma del canal en vivo. Es un mensaje de la delincuencia que lo que deja de fondo es que ellos son los que están mandando sobre el estado de emergencia. O sea, pensar que a un día de decretado de emergencia la delincuencia sea capaz de tomarse un canal de televisión en vivo, secuestrar a los periodistas y mostrar. De hecho, la señal seguía hasta poco en vivo para mostrar que ellos, según los mensajes, ellos dicen que no van a dejar que el estado de emergencia, porque el mensaje del presidente ha sido que las fuerzas armadas también hoy tengan mayor fuerza para poder las cárceles también que se habían tomado. Algunos delincuentes, las fuerzas armadas tengan toda la fuerza del gobierno para, si es que es necesario, inclusive con acciones que tengan que ver con violencia, tomar las decisiones del caso. Entonces, lo que ha hecho el mensaje es que ellos van a ser primero los que asesinen, han dicho que van a tomarse, de hecho, han empezado a salir imágenes de quienes están a cargo de las cárceles, que también están siendo tomadas por los delincuentes y pidiendo que, por favor, al presidente Novoa no tome esas medidas. Cristian, ¿es un mensaje entonces para el gobierno principalmente para que retroceda en las medidas como, por ejemplo, el estado de excepción, el toque de queda que se había formulado por esta ola de delincuencia? Sí, el mensaje que en la televisión se escuchó mientras se tomaron en vivo de los delincuentes es que ellos no van a permitir que les maten en las cárceles. Porque, claro, el presidente ha dicho que si es que hay que encender fuego para poner orden en las cárceles, se lo haga. Y eso es lo que han dicho entonces, ellos primero lo van a hacer. Y no solamente que lo han anunciado, sino que ya lo empezaron a hacer y se tomaron algunos de los guías penitenciarios. ¿Y ellos son parte de alguna organización criminal en específico? Bueno, todavía no existe un nombre, pero se nota que son actividades coordinadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de que se toman TV, hablamos de que algunas cárceles también se han tomado los guías penitenciarios y aparecen con tomas en los cuales a ellos les obligan a decir que Novoa pare con estas medidas. Entonces, se nota que estas no son medidas aisladas. Tenemos la información de que en algunas ciudades de acá ya también, porque esto fue en Guayaquil, también en Quito, de bombas, ¿no? De... Atentados. Amenazas de bombas. Y claro, la gente está... estamos asustados absolutamente, ¿no? Porque ya si la policía no ha podido con esto y las Fuerzas Armadas ahora también les han tomado, inclusive algunas Fuerzas Armadas les han secuestrado. Vemos también que ahora se están yendo con los medios de comunicación. La situación es insostenible. Cristian, y precisamente, ¿qué está haciendo la policía frente a lo que ya se puede denominar secuestro, ¿no? De este medio. Sí, bueno, las últimas imágenes es que la policía ha llegado para allá y están intentando sacar ya a los periodistas que estaban ahí secuestrados. Pero como digo, ¿no? La información está en desarrollo. Los otros canales de televisión han empezado a tomar medidas porque algunos canales piensan que podría no ser el primero, que podrían ir con otros canales como Teleamazonas, de Coavisa. Así que están empezando a tomar medidas de resguardo para que los otros canales no tengan algún tipo de atentado especial. Pero la policía está llegando al canal de televisión y, bueno, esperemos que no pase aún a mayores. ¿Y estos delincuentes ya han mantenido comunicación con la policía? ¿Han dado algunas exigencias? Lo que te comentaba, sí, justo esto de que a los PP, es decir, a todas las cárceles se les dé la seguridad y que no hagan fuego dentro de las cárceles. Entonces, eso es como el pedido que ellos han hecho y que si es que es así, ellos van a ser los primeros en abrir fuego a la ciudadanía. Es decir, ¿van a mantener de rehenes a todos los trabajadores hasta que no retrocedan en lo dispuesto por el gobierno? En eso no se ha hablado en específico de los trabajadores y qué van a hacer con ellos. Son como anuncios más de lo que está ocurriendo en el país. De eso todavía no han habido declaraciones en específico. Bien, muchas gracias a Cristian Espinosa, periodista ecuatoriano, por darnos detalles acerca de cómo es que está ocurriendo lamentablemente esta toma de un medio de comunicación en Guayaquil, Ecuador.